Esto es Palabras de Paso, un podcast donde nos sumergimos en busca de las letras perdidas. Hola querida audiencia de Palabras de Paso, que nos sigue en cada programa. Desde la Ciudad de las Piedras, en el departamento de Canelones, en Uruguay, quien les habla, Waldemar Fontes, y el grupo cultural Artes, entre columnas, tenemos el agrado de traerles este programa número 75, ambientado bajo la llegada de la primavera, los aires primaverales, las flores, las mariposas, y todo lo que está relacionado. En este programa tendremos un momento musical con una canción elaborada por la inteligencia artificial de Zuno.com relacionada al tema que trataremos primeros, que es el cuento La ballena Griselda. Posteriormente tendremos un momento de poesía en las voces de quien les habla, de Mirta Pérez y de Carlos Euguerot, y al cierre un inquietante relato en la voz de su autora, Ana Karina Offenblatt. Así que, sin más preámbulos, vamos a lo que tenemos para ustedes hoy. Hola, en Cuentos Antárticos para las Infancias, les traemos hoy esta historia de Gabriel Camilo, titulada La ballena Griselda, con ilustraciones de Víctor Alfonso. ¿Quieren escucharla? ¡Claro que sí! ¡Vamos a oírla! La ballena Griselda Un cuento de Gabriel Camilo, con diseño de portada de Alejandro Warch, y con dibujos de Víctor Alfonso. El cuento dice así. Era un día muy nublado. El viento soplaba fuerte y se avecinaba una gran tormenta. El mar estaba agitado. De pronto, desde abajo del agua saltó un animal enorme. Sus ojos estaban desorbitados. Entonces, estaba muy asustado. Algo le estaba sucediendo. Era Griselda, una ballena muy joven, que jugando con la corriente se alejó de su familia y se perdió. Nadó y nadó, gritando por si alguien la podía escuchar. De repente, su panza tocó la arena. Estaba en la playa, en la Isla de Lobos. Mientras intentaba volver al mar, oyó una voz que le dijo, ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Griselda se dio vuelta y vio a un lobo de mar jovencito. El lobito, que se llamaba Mauricio, flotaba en el agua observando a Griselda, intrigado. ¿Qué hace un animal marino fuera del agua? Se dijo. Y entonces le preguntó, ¿Necesitas ayuda? ¿Griselda? Sí, soy Griselda, le respondió la ballena. Necesito volver al mar. Aquí no puedo respirar. Mi familia me debe estar buscando. Seguramente están cerca de aquí. Espera, Griselda. Iré por ayuda, le dijo Mauricio, el lobito de mar. Griselda vio que la tormenta comenzaba a alejarse, y que el sol mostraba tímidamente su hermosa luz. De repente, comenzaron a salir de entre las rocas y desde lo profundo del mar. Muchos, pero muchos. Muchos lobitos de mar que venían a ayudarla. Había pasado mucho tiempo, y Griselda no podía volver sola al mar. Llegó un lobo viejo con una barba larga, y le preguntó, ¿Tienes hambre? Mucha, dijo Griselda. El viejo lobo sacó dos pescados muy grandes de un canasto amarillo, y se los ofreció a Griselda, que se los comió con gusto. Mi familia te ayudará a salir de esta isla. Así podrás volver, dijo el lobo de barba larga. El lobo de la barba larga tomó una cuerda que habían dejado unos pescadores en la orilla de la playa, y llamó a todos sus hermanos, y con la ayuda de ellos, le ataron la cola a Griselda. Y lo lograron. Griselda volvió a brillar cuando vio que las ballenas venían hacia ella. Era su familia. La alegría de todos los lobitos de mar era visible. Habían logrado ayudar a una joven ballena que venía de aguas tan lejanas. Cuando quiero escribir algo, es porque siento que eso merece ser contado. Más aún. Cuando escribo un cuento, es porque a mí me gustaría leerlo. Dijo Gabriel García Márquez en 1972. La ballena Griselda se convierte en cuento y deviene en libro por una ansia infinita de encontrar la libertad, la aceptación y la alegría de acompañar y contener a otros. La escritura hace libres a las personas. El pensamiento vuela, se transforma en lenguaje y construye alas. Este cuento enriquecerá las bibliotecas escolares por haber sido escrito por una persona privada de libertad, privada del afecto de sus hijos. Más allá de ser un libro, es un objeto de arte tanto por su contenido como por su forma. Un libro que resulta placentero para quienes lo leen. Es la prueba de que se puede cambiar el rumbo de la vida. El camino a veces es tortuoso, pero entre las estrategias para ser mejores está el escribir historias. Brunner sostiene que la vida es una fábrica de historias que están allí para ser escuchadas, contadas, leídas y releídas. Gabriel Camilo, el autor, encontró escribiendo una vía de acercamiento a la niñez y a una vida más digna. La ternura, la esperanza, la libertad, la resiliencia, la solidaridad, permean el relato de Griselda, la ballena, valores fundantes en la construcción de un mundo mejor para todos. Dijo Irupe Busetti, exdirectora general del Centro de Educación Inicial y Primaria, Uruguay, en el prólogo del libro La ballena Griselda, de Alejandro Camilo, editado por la Fundación Nuestros Hijos Nos Esperan, en julio de 2020. Fundación Nuestros Hijos Nos Esperan, transformando vidas, creando futuros. Apoyamos a las personas privadas de libertad y liberados, brindándoles herramientas y un entorno de apoyo para su reintegración en la sociedad. En las cárceles organizamos talleres de creación de libros hechos a mano en madera, que son donados a las escuelas públicas. Para aquellos liberados, contamos con un hogar chacra donde se los apoya en la reinserción social. En Nuestros Hijos Nos Esperan, creemos en el crecimiento personal y la valiosa contribución de cada individuo a nuestra sociedad. Pueden saber más sobre esta fundación y buscar formas de apoyarla visitando su página web en NuestrosHijosNosesperan.org. Y ahora, te invitamos a compartir un momento de música y canciones. Y ahora, en el momento musical de este programa, nos vamos a deleitar con una canción preparada especialmente por la inteligencia artificial Zuno.com con el prompt que nos enviara nuestra amiga Gélida Polares desde su base Terrapubis en el lejano surpolar y la canción se titula La ballena Griselda. La ballena Griselda era un día muy nublado. El viento soplaba fuerte y se avecinaba una gran tormenta. El mar estaba agitado. De pronto, desde abajo del agua, saltó un animal enorme. Sus ojos estaban desorbitados. Estaba muy asustado. Algo le estaba sucediendo. Era Griselda una ballena muy joven que jugando con la corriente se alejó de su familia y se perdió. Nadó y nadó gritando por si alguien la podía escuchar. De repente, su panza tocó la arena. Estaba en la playa, en la isla de lobos. Mientras intentaba volver al mar, oyó una voz que le dijo hola. ¿Cómo te llamas? Griselda se dio vuelta y dio un lobo de mar jovencito. El lobito, que se llamaba Mauricio, flotaba en el agua observando a Griselda, intrigado. ¿Qué hace un animal varino fuera del agua? Se dijo. Y entonces le preguntó, ¿necesitas ayuda? Sí, soy Griselda. Le respondió la ballena. Necesito volver al mar. Aquí no puedo respirar. Mi familia me debe estar buscando. Seguramente están cerca de aquí. Espera Griselda, iré por ayuda, le dijo Mauricio, el lobito de mar. Griselda vio que la tormenta comenzaba a alejarse y que el sol mostraba tímidamente su hermosa luz. De repente comenzaron a salir de entre las rocas y desde lo profundo del mar. Muchos, pero muchos, muchos lobitos de mar que venían a ayudarla. Había pasado mucho tiempo y Griselda no podía volver sola al mar. Llegó un lobo viejo con una barba larga y le preguntó, ¿tienes hambre? Mucha, dijo Griselda. El viejo lodo sacó dos pescados muy grandes de un canasto amarillo y se los ofreció a Griselda que se los comió con gusto. Mi familia te ayudará a salir de esta isla, así podrás volver, dijo el lobo de barba larga. El lobo de la barba larga tomó una cuerda que habían dejado unos pescadores en la orilla de la playa y llamó a todos sus hermanos y con la ayuda de ellos le ataron la cola a Griselda y lo lograron. Griselda volvió a brillar cuando vio que las ballenas venían hacia ella. Era su familia. La alegría de todos los lobitos de mar era visible. Habían logrado ayudar a una joven ballena que venía de aguas tan lejanas. La ballena Griselda. Momento de poesía En el momento de poesía de este programa vamos a escuchar una selección de poemas inspirados en el amor, en los aires primaverales, en las mariposas y en lo que se viene. El arroyito Cintura de agua tiene la villa Va a un arroyito con fresca prisa Resalta el verde junco en la orilla Sonríen flores de manzanilla La luna besa el agua y la risa De plata fina y de maravilla En la baranda del puentecito ebrios de sol ríen dos chicos Juegan la nube y el arroyito Ella es princesa y el espejito Ella es la vela de algún barquito que el viento lleva al infinito El cielo viste de azul el agua y traza sombras junto a las cañas En la luz clara de la mañana dos palomitas ven reflejadas Marta de Arévalo El arroyito dedicado al doctor Luis J. Steiner Doña Primavera de Gabriela Mistral Doña Primavera viste que es primor Viste en limonero y en naranjo en flor Lleva por sandalias unas anchas hojas y por caravanas unas hojas rojas Salida a encontrarla por esos caminos Va loca de soles y loca de trinos Doña Primavera de aliento secundo se ríe de todas las penas del mundo No crea el que le hable de las vidas ruines ¿Cómo va a toparlas entre los jazmines? ¿Cómo va a encontrarla junto de las fuentes de espejos dorados y cantos ardientes? De la tierra enferma en las pardas grietas enciende rosalos en rojas piruetas Pone sus encajes prende sus verduras en la piedra triste de las sepulturas Doña Primavera de manos gloriosas haz que por la vida derramemos rosas rosas de alegría y rosas de perdón rosas de cariño y de exultación Un bocinazo En esta calle de alcantarillas secas donde la noche escondió la luna hay un muchacho con los pies desnudos que aún recuerda su canción de cuna Eso es todo Lo demás silencio Sobran las horas para el infortunio Camina tientas con su sombra a cuestas y en las volquetas busca su refugio Tan estridente como un bocinazo Tan acuciante como un mal augurio Un bocinazo Un poema de Carlos Euguerot en su propia voz La primavera que besaba de Antonio Machado Esta poesía que al principio parece describir un lugar idílico cae en la nostalgia de sentir que la juventud se aleja poco a poco El poeta siente que madura muy deprisa y echa de menos la juventud Puedes usar este poema para enseñar a tu hijo a describir un paisaje primaveral y también para hablar del tiempo que pasa y las diferentes etapas de la vida La primavera besaba suavemente la arboleda y el verde nuevo brotaba como una verde humareda Las nubes iban pasando sobre el campo juvenil Llovía en las hojas temblando las frescas lluvias de abril Bajó el salmendro florido todo cargado de flor Recordé Yo he maldecido mi juventud sin amor Hoy en mitad de la vida me he parado a meditar Juventud nunca vivida quien te volviera a soñar Hoy quiero que brindemos Un año más nos da la vida Un campo sin sembrar bajo la estrella Un nuevo manantial decolorido El tibio amanecer y el agua fresca La hermana ilusión de estar contigo El trigo La semilla y la belleza Un año más nos da la vida y quiero que brindemos por la nuestra Volverán las oscuras golondrinas un poema primaveral de Gustavo Adolfo Becker Becker tampoco podía faltar en esta selección de poesías cortas de la primavera El poeta andaluz Gustavo Adolfo Becker trae la nostalgia de un amor pasado cuando llega la primavera Son muchos los poetas que relacionan la llegada de la primavera con la exaltación del amor el enamoramiento y el desamor Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán Pero aquellas que el vuelo resenaban tu hermosura y mi dicha contemplar aquellas que aprendieron nuestros nombres esas no volverán Volverán las estúpidas madeselvas de tu jardín las tapias a escalar y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores se abrirán Pero aquellas cuajadas de rocío cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día esas no volverán Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar tu corazón de su profundo sueño tal vez despertarán pero mudo y absorto y de rodillas como se adora Dios ante su altar como yo te he querido desengáñate nadie así te amará Tiempo de suspiros dame tu mano y juguemos a querernos para siempre andemos en este sueño de ser grandes y valientes ah que divina inocencia la de amarse y esconderse en los patios de un liceo entre amigos inocentes me gusta literatura por los romances del amor y yo estudio geografía pensando en viajar los dos y que pensabas en clase que el profesor te nombró pensaba en aquel beso que me sirvió el corazón irás al baile de Laura no sé si me dejarán toda la luz de la fiesta si no vas se ha de apagar dame tus manos tan pura es tiempo de suspirar mañana será mañana y hoy es la eternidad Tiempo de suspiros Marta de Arevalo dedicado a Maruja a Montedo y a Mari Presa Mariposa de Nicolás Villene quisiera ser un verso que tuviera ritmo de primavera que fuera como una fina mariposa rara como una mariposa que volara sobre tu vida y cándida y ligera revolara sobre tu cuerpo cálido de cálida palmera y al fin su vuelo absurdo reposara tal como en una roca azul de la pradera sobre la linda rosa de tu cara quisiera ser un verso que tuviera toda la fragancia de la primavera y que cual una mariposa rara revolara sobre tu vida sobre tu cuerpo sobre tu cara y para cerrar escuchamos en la voz de Gélida Polares como la primavera un poema de Juana de Ibarburú como la primavera como una ala negra tendí mis cabellos sobre tus rodillas cerrando los ojos su olor aspiraste diciéndome luego ¿duermes sobre piedras cubiertas de musgos? ¿con ramas de sauces te atas las trenzas? ¿tu almohada es de trébol? ¿las tienes tan negras porque acaso en ellas exprimiste un zumo retinto y espeso de moras silvestres? ¿qué fresca y extraña fragancia te envuelve? ¿hueles a arroyuelos a tierra y a selvas? ¿qué perfume usas? y riendo te dije ninguno, ninguno te amo y soy joven huelo a primavera este olor que sientes es de carne firme de mejillas claras y de sangre nueva te quiero y soy joven por eso es que tengo las mismas fragancias de la primavera y para cerrar este programa número 75 vamos a escuchar un inquietante relato leído por su autora Ana Karina Offenblatt titulado sed en la oscuridad sed en la oscuridad agua, jugo, leche nada sufría afecto a su lado Sebastián dormía tranquilo ajeno a la inquietud de su novia vivían juntos en un pequeño apartamento en el corazón de la ciudad donde compartían sus vidas entre estudios y la vida sencilla de una pareja joven ambos estudiantes ella de psicología y el de música las noches solían estar cargadas de risas y canciones era su manera de desconectarse del mundo y la rutina sin embargo esa noche algo estaba terriblemente mal Sofía se levantó de la cama pero el simple acto de caminar hacia el baño la estremeció sus pies desnudos contra el frío suelo de las baldosas percibían cada grieta cada irregularidad como si la piel se hubiera vuelto sensible de una manera que jamás había experimentado al llegar al espejo lo que vio la dejó inmóvil su reflejo parecía borroso como si algo estuviera mal con sus ojos o quizás con la luz tenor que apenas iluminaba el baño los colores del mundo a su alrededor eran más intensos pero al mismo tiempo erían la vista apagó la luz sintiéndose un poco mejor en la penumbra ¿qué está pasando? se preguntó pero ni siquiera reconoció el sonido propio de su voz sonaba más profundo más raposo como si las cuerdas las vocales estuvieron resecas un olor la invadió entonces un aroma metálico que la atraía con fuerza bajó la vista y notó una pequeña gota de sangre en su brazo sin darse cuenta había mordido su propia pie tan rápido y de manera tan automática que ni siquiera había sentido el dolor el pánico la envolvió de golpe se apoyó contra el lavabo hiperventilando los sonidos de la noche que normalmente eran distantes y apagados ahora las sobrecargaban el zumbido del refrigerador las cañerías crujientes los autos a kilómetros de distancia y la respiración de Sebastián en la habitación era tan tenso que es imposible concentrarse cuando regresó a la cama su novia aún dormía intentó cerrar los ojos pero al hacer continuaba desgarrándole la garganta a la mañana siguiente Sebastián la despertó con un beso suave en la mejilla sonrió con cariño pero con algo de preocupación en sus ojos anoche me pareció escucharte levantarte varias veces comentó mientras preparaba el desayuno todo bien Sofía sintió pero no no le dijo la verdad no podía explicarle que se había pasado la noche en un estado de semiconsciencia entre la desesperación por caramada sed y el miedo de lo que estaba sucediendo con su cuerpo algo había cambiado en ella algo más allá de lo comprensible su sentido su piel todo era más agudo la ruina del cuchillo de Sebastián cortando el pan era como un clavo talagrando su cerebro pero no se atrevió a decirle nada la tarde transcurrió sin mayor novedad hasta que Sebastián sugirió salir al parque la luz del sol era un reto como si mil agujas le perforaran los ojos pero a medida que avanzaba la tarde se acostumbró a la sensación pasearon por la plaza principal cantaron juntos en los bancos y Sebastián sacó su guitarra para tocar una melodía que ambos encantaban como siempre grabaron la sesión en su teléfono aquella noche mientras Sebastián revisaba la grabación antes de dormir todo cambió sonría la llamó desde el otro lado de la habitación ven a escuchar esto ella se acercó lentamente su corazón latiendo de manera irregular el sudor frío recorrió su espalda sin razón aparente pero la sed siempre estaba presente al llegar Sebastián le pasó los auriculares escuchá algo está mal con el audio Sofía se puso los auriculares y el miedo la atrapó como un puño de hielo la guitarra de Sebastián sonaba perfectamente clara así como su voz el cantar pero la de Sofía no estaba allí no era que su voz nos escuchara ni siquiera había rastros de su existencia de la grabación ningún humillo ni su ris ni su respiración ella no estaba los ojos de Sebastián se oscurecieron por un segundo como si en algo en él también comenzara a sospechar lo mismo que Sofía el silencio en la habitación se volvió bastante no te grabó dijo él pero sus palabras sonaron más como una afirmación aterradora que una duda Sofía sintió como un escalofrío recorría la espina dorsal no entendía que estaba pasando pero algo se entorió y lo sabía una verdad que había intentado negar desde la primera noche que despertó con aquella sed insaciable esa noche al observar el cielo desde la ventana del pequeño apartamento la certeza la golpeó con toda su fuerza los vampiros ya no temían al sol habían evolucionado adaptándose al mundo moderno su ría podía caminar bajo la luz del día convivir con los humanos sentir la sed arder en su garganta sin que nadie sospechara pero Sebastián sospechaba y aunque su amor por ella lo sedaba aquella grabación lo cambiaría todo cuando Sofía se acercó a la cama con la piel todavía sensible los olores de la ciudad le llegaban nítidos mezclados con el hierro de la sangre y el calor de la vida que brotaba de Sebastián aún así luchó contra el impulso del sedar no iba a perderse por completo no todavía todo va a estar bien todo va a estar bien susurró acariciando el rostro de Sebastián mientras él se dormía lentamente solo tengo sed mucha sed pero en su interior sabía que la próxima vez tal vez no podría contenerse esto fue Palabras de Paso un programa preparado por el Grupo Cultural Artes entre columnas con el apoyo del Centro de Formación José Artigas desde la Ciudad de las Piedras en el Departamento de Canelones Uruguay si quieres ponerte en contacto con nosotros búscanos en las redes sociales estamos en Facebook y en Instagram como Artes entre columnas